Estamos de regreso con más noticias, la Policía Nacional investiga las graves denuncias que hizo un joven que está acusado supuestamente de participar en la muerte de un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte en el sector de Herrera en Santo Domingo Oeste. Elvania Flores nos cuenta lo que dijo este joven, veamos. Ellos me vinculan, eso es un comandante que le dicen allá a Zavala, esa foto, miren la fecha, esa foto hace antes de diciembre. Este joven se desvincula de la muerte del agente de la Met Edwin Emanuel Octavis Luis, ocurrida la semana pasada en las Palmas de Herrera, supuestamente para ser despojado de su arma de reglamento. ¿Por qué no involucran a nosotros en eso? ¿Por qué? Porque yo le pagaba un peaje a Zavala de 1.500 pesos semanal, personal yo mismo. El arma, él me estaba chantajeando con el arma, que le entregara el arma, porque él sabía, él me ve llamar un lunes por la mañana, mírame, tú tiraste unos tiros, yo le dije, pues dígame lo que comandé, como yo le tengo confianza, yo no le pago un semanal, pues yo vende droga, él cobra los peajes de los carrizos. Sin embargo, Contreras niega cualquier vinculación con este hecho, pero admite que está involucrado en el negocio de la venta de las drogas. Tanto la denuncia de este joven como su posible participación de la muerte del agente de la Met Octavis Luis son investigadas por la policía. Hasta el momento no hemos establecido ninguna vinculación hasta este momento con el caso de la muerte del agente de Amé. Y la denuncia que él hace de que un oficial apellido Zavala recibía dinero por parte de él, la Dirección de Asuntos Internos de inmediato inició la investigación para identificar al oficial que él menciona y investigar y determinar si hay alguna veracidad en el caso para entonces tomar las medidas que los reglamentos y nuestra ley permiten. El vocero de la policía informó que se profundizan las investigaciones sobre el asalto cometido contra el agente de la Met en el sector de Herrera. No, no decimos que no es él. La investigación se profundiza por eso, no podemos por un solo hecho descartar. Hay un proyectil que se está analizando, si se le encuentra algún arma de fuego a él y se comparan los proyectiles y diapositivos, entonces la cosa cambia. Porque la apreciación que tiene un testigo no es 100% segura. El agente Octavis Luis fue herido de tres balazos cuando se encontraba junto con la cabo Isoris Trinidad Arocha Veras, quien fue despojada de su cartera y de su celular. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Noticias Telemicro. Noticias Telemicro. El exofrénico recorre las calles de Higüey de forma agresiva, golpea los vehículos y escupe a las mujeres, sobre todo cuando andan solas. Según informaciones recogidas por este reportero, más de 20 personas han sido agredidas por el enfermo. Ese loco lo van a matar porque ese loco hace mucha diablura aquí en el pueblo, rompe vehículos, se pone la calle, le da golpe a las mujeres principalmente. A ese loco no lo han matado por la misericordia de Dios, porque cuando coge con darle galletas al motoconcho, a la mujer que trae el niño, no ha provocado un accidente aquí en la avenida Libertad porque Dios ha intercedido con él. El demente ha roto cristales de vehículos, ha tumbado personas de motores, algunos prefieren darle dinero para evitar los insultes. Nos agredió de sorpresa, nosotros no tuvimos tiempo ni siquiera de reaccionar, mi esposa se estuvo cayendo con la niña. Ciudadanos consultados dicen que el agresivo enfermo era anteriormente un pasivo vendedor ambulante por las calles de Higüey, donde hoy es mirado con temor. Las denuncias han llegado al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a Salud Pública, pero nadie ha hecho nada con este enajenado mental que implanta terror en la ciudad de Salva León de Higüey. Es toda la información que tengo por el momento, ahora regreso a Estudios. Gracias a nuestro compañero Robert Antonio, una evidente muestra de algunas de las debilidades de nuestro sistema. En el plano económico, la Junta Monetaria dispuso aceptar a naves aéreas como garantías para préstamos bancarios. Veamos los detalles con nuestra compañera Carla de Castro con esta novedad. Paso contigo adelante. Buenas tardes, Carla. Así mismo es, Rafaelina, muy buenas tardes. Dicha disposición fue remitida por la Superintendencia de Bancos al Instituto Dominicano de Aviación Civil, la cual se encuentra oficialmente notificada a las autoridades aeronáuticas. Les invito a ver esta y otras informaciones económicas de hoy. Esta disposición autoriza a que se acepten las aeronaves como garantías admisibles para fines de mitigación de las provisiones por riesgo de crédito por parte de las entidades de intermediación financiera, además de permitir el registro de hipotecas sobre los mismos. Ante las declaraciones ofrecidas por la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo del sobrecosto de los 26.677 millones de pesos que el sector privado paga anualmente, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, aseguró que no cree que las tasas de interés en el mercado dominicano sea un elemento que le reste competitividad a las empresas. Sin embargo, reconoció que hay factores como la energía eléctrica, de los que sí se habla como elevadores de costos. Las reglas que rigen anualmente las empresas de zonas francas no variarán. Así lo informó el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, por lo que descartó que se establezcan medidas oficiales que pudieran limitar su competitividad. Sostuvo además que una de las prioridades de las autoridades gubernamentales radica en alcanzar plena sostenibilidad económica en la República Dominicana. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, afirmó que República Dominicana tiene que retomar los temas de política industrial, destacando que es un tema fundamental y decisivo para las economías de cualquier país del mundo. Además, manifestaron la necesidad de vincular las empresas con la política industrial y de crear mejores incentivos en las zonas francas de exportación. Y para finalizar, debido a las pérdidas que tuvo el sector bananero por las intensas lluvias que se registraron en el país hace varios meses, el gobierno dominicano aprobó para el sector 1.430 millones, según informa el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez. Benítez manifestó además que en el sector banano y vegetales ya los recursos comenzaron a utilizarse, mientras que con los víveres aún están en proceso. Con esto finalizamos el resumen económico de hoy. Regreso contigo, Rafaelina. Gracias a nuestra compañera Carla de Castro, se fueron las informaciones económicas de hoy. Nos vamos a la pausa. Y cuando retornemos, Major Lee anuncia medidas que van a ser ejecutadas en lo inmediato para agilizar el tiempo en los juegos y además un showcase en el Parque Quisqueya. Gracias. Gracias.